¿Cuáles son las casas que se conectan con los techos? Supongo que debe haber sido así. El tema es que también hay un baldío, no diríamos un baldío, sino un terreno donde en su momento había una quinta y siempre hubo un cañaveral, árboles altos, ahora hay un yuyal bastante pronunciado y no hay alambrado. El terreno es entre la valle y 7 de octubre, conecta para el otro lado, entonces posiblemente también hayan escapado por ahí cuando se llevaron las cosas. Normalmente eso siempre tiene muchos yuyos y el cañaveral está y el árbol está, así que hubo momentos que se han encontrado con madrejas también ahí, o sea que es una cosa como para tenerlo limpio y que normalmente no está limpio eso. Así que bueno, yo en un momento también había hablado con la gente de la municipalidad hace un tiempo como para que lo limpiaran, supongo que hablaron con el señor, con el dueño. Y vamos a decir, eso está cerrado y es propia privada, entonces no puede la municipalidad ingresar por su propio medio. Claro, no, 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 yo fui y bueno, hablé para que a ver si lo podían limpiar, inclusive enfrente había otro terreno pero ahora están edificando, que también había muchos yuyales en la esquina de 7 de octubre y Alberti, pero bueno, ahora están edificando ahí. Y este terreno siguió, bueno, ya el señor está a una edad avanzada y es muy difícil para que lo vaya limpiando, ¿cierto? Y bueno, eso genera que toda esta gente que anda haciendo todas estas cosas puedan saltar, correr libremente porque ahí eso no es tierra de nadie ahí. Después de forzar la ventana, la reja, etcétera, e ingresaron, me contaba, ¿revolvieron la casa por todos lados? Sí, la dieron vuelta, la dieron vuelta, tiraron cajones, colchones, ropa, bueno, todo, con los colchones taparon la ventana que da para la calle porque eso es lo que hacen si prenden la luz. Así que, bueno, me llevaron una pantalla LED de 24 pulgadas, me llevaron el tron que vos decías anteriormente y unas cosas, unas alajitas, unas cadenitas que yo tenía de mi señor y de los chicos. Pero supongo que buscaban dinero y yo dinero, sí, plata, efectivo, yo plata la tengo en el banco, lo que tengo, poco que tengo, lo tengo en el banco, así que lo tengo para, la plata que tengo para los diarios, ¿cierto?, para lo que uno puede gastar. ¿Te suponés que todo ese desastre que encontraste en materia de desorden era buscando específicamente el dinero? Yo pienso que sí, pienso que sí. Como no puedo, se llevaron, bueno, de paso la pantalla LED, las alajitas y este dron, ¿qué costo tiene el dron aproximadamente? Sí, bueno, hay distintos drons de distintos precios, normalmente son en dólares y tenés que ver que funcione bien. Porque hay veces que te venden en peso y no funciona bien, no es por nada el peso con el dólar, pero quiero decir que hay que hacerlo probar todo. ¿Andaba bien? ¿Qué costo aproximado en dólares? No, en su momento cuando yo lo compré valdría unos 100, 120 dólares. Dentro de los precios era uno de los más baratos, después tenés de otro tipo de cosas que hacen. Pero como era muy simple para manejarlo para los chiquitos, nosotros para el encuentro, que ustedes saben que lo hacemos siempre todo el año en septiembre. Y bueno, entonces yo lo que quería era cambiar un poquito, poner otra innovación y bueno, filmar el desfile o los partidos de los chicos desde arriba. Así que yo lo estuvimos probando con mis hijos la otra semana y bueno, andaba bien. Aparte yo lo hice probar en la firma que me lo vendió todo. Así que bueno, estaba todo perfecto. Y eso es una de las cosas que también más me duele, ¿no? Por encima de lo otro que me robaron, porque me dio un poco la ilusión que uno tenía para filmar todos los chicos. Y bueno, era otra cosa, algo distinto. Es como que te atacaron la pasión también, un golpe a tu pasión. Sí, sí, sí. Realmente, mirá, nosotros ahora dentro de un tiempito también íbamos a ir al cable para ya anunciarlo el encuentro. Va a ser 9, 10 y 11 de septiembre. Y en una época está muy complicado para hacer las cosas. Y vos sabés que son entre 1.200 y 1.300 chicos que van a venir a Cañada. Eso ustedes ya lo saben porque nos promocionan siempre. Pero es algo, viste, que tenía una impotencia, viste, un dolor. Porque te sacaron algo que vos lo tenías, viste, ya seguro como para ver qué lindo sería. Bueno, y lo pude comprar y bueno, era una, ya te digo, una innovación para, o algo distinto para presentar con los chicos. Y después nosotros volcamos un CD y lo ponemos en la página del encuentro o en el Facebook. Y bueno, de ahí se pueden hacer copias, después una serie de cosas. Así que, bueno, eso es lo que me duele muchísimo.